Una apretada agenda cumplió este jueves en la ciudad el Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, donde estuvo presente el ministro de Finanzas, economista Patricio Rivera, quien realizó la entrega de 8 millones de dólares a los GATS municipales. En favor de estos municipios de la provincia de La Soa, de Icañar y de Morona, Santiago, la cifra a la que hemos llegado son 8 millones 774 mil dólares. Esto determina que cada municipalidad va a recibir aproximadamente 258 mil dólares. Rivera destacó la participación de los gobiernos autónomos descentralizados en ejecución de sus proyectos. Para nosotros el trabajo con los GATS, con los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, es especialmente importante. Este gobierno, como ningún otro, le ha dado un impulso especial al trabajo. Aquí en Azuay, por ejemplo, la Cuenca Molleturo, el Empalme, 59 casi millones de dólares, es muy, muy avanzada, casi concluida. La Cumbe Oña, 20 millones, el intercambiador en la Avenida Gran Colombia, que hemos venido trabajando aquí con el compañero. A decir del secretario de Estado, la transferencia de los dineros para los gobiernos autónomos descentralizados será desde este próximo lunes. Lo cual va a estar disponible de manera inmediata desde la próxima semana.